¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, mejor para mí ¡No, cabrón! ¡Cómo has aprovechado que está despistado! ¡Adiós, fuchiqui! ¡Uy! ¡Pues casi está chicharra, eh! ¡Chicharra! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me cago la puta hostia! ¡No me cago! ¡Uuuh! Estoy tilteado por el famofobia. ¡Ay, ya! ¡Ay, suerte! ¡Que es la ya que hay tan famoso! ¡Oh! Sí, las espadas son más útiles si las lanzas. ¡Sí! ¡Pues ya que suerte! ¡No le cabe la cabeza dentro del saco ese! ¡Adiós! El arma del suicidio. ¡Buah! Tengo el tilteo y no me concentro. ¡Adiós! ¡Qué suerte! ¡Puedo ver con Angelo, eh! Se le daba mal, ¿sabes? ¡Voy va! ¡Que se me ha ido el tir a la mierda! Hoy no gano, hoy no gano. La del láser atraviesa metálicas, sí. Y el rifle que tenía yo también. El rifle negro también atraviesa puertas metálicas. Mira que dos, mira que dos. Por favor, mi cadáver. Este, bueno. No, cajita, cajita, suave, suavecita. Mira, 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 tú te crees. Adiós. Qué trastos, eh. Sí, sí. Hola, hola. ¡Aulí! ¡Aulí! ¡Jajaja! ¡Aulí! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Joder! ¡Buena esa! ¡Muy buena, muy buena! ¡Métete en Discord si quieres, Puchiki! ¡Estamos en el de estos! ¡Adiós! ¡Espera, cabeza! ¡Que se va a meter Puchiki en Discord! ¡Está enfadado! ¡Mira, está enfadado! ¡Mira que dos! ¿Meter o no? No sé ¿Cuál dice? ¿El de Héctor? ¡Adiós! ¡Como ataca eso, hijo! ¡Se ha matado solo! ¡Se ha matado Paco! ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡Bueno, ya sabemos quién va a morir en este nivel! ¡Adiós! ¡A través de la pared me ha tirado la mierda esa! ¡Claro! ¡Pero eso se puede! ¡A través de la pared no puede ser! ¡Te lo juro! ¡Me lo atravesa el cristal! ¡Coño! ¡Estoy muy cabreado! ¡Coño! ¡Estoy muy cabreado! ¡Claro! 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 ¡Coño! ¡Que estoy enfadado! ¡Claro! ¡Pling, pling, pling! ¡Pling, pling! ¡Joder! Pero si he saltado, tío. Se le va la olla. Uso hacks, dice Angelo. Esa frase es mía, eh. ¡Ojo! ¡Adiós! ¿Por qué has abierto la puerta? ¿Por qué la has abierto tú, palante? Si no, no llega a entrar. ¡Espaditas de la muerte! ¡Uy, chaval! Está enfadado, ¿eh, cabeza? ¡No! Te lo he dicho, te lo he dicho que estaba enfadado, cabeza. No sé cómo lo te ha dado la energía, la verdad. ¡Hola! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Que estaba metiéndome en ti. Estoy enfadado, estoy enfadado. Hoy no tengo piedad de nadie. Estoy muy enfadado. ¡Uh! Por la espalda. ¡Andate, andate, andate! ¡Qué buena esa granada de acero! ¡Casi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Un poco tilteado de darle al... ... 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 Claro, pero porque te he pegado un pedrono en la cabeza. Ya. ¡Uy! Ah, sí, qué bien. Joder, madre mía. Ha sido bonito. Fíjate que hasta que no he mirado hacia abajo y he visto a este, he dicho... Estoy solo por aquí. Después me lo he encontrado ahí y he dicho... Mierda. ¡No! ¡No! Un regalito. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que estoy enfadado. Joder, si me sabemos ni apiñados. Qué pedrono. ¿Pero qué? Entonces, Arkano, ¿tú quién eres? ¿El morao? El naranja. El morao. O sea, sigues vivo todavía. Venga, va. ¿Y antes qué le ha pasado tu casco? A mí, que se me ha caído una piedra en la cabeza. No. ¿Será que se te ha caído? Que sí, que se me ha caído. Cállate. ¡Cállate! ¿Dónde estoy? Es que yo no sé ni dónde estoy. ¡Cabrón! Buena muerte, buena muerte. Adiós. ¡Hala, qué gilipollas! A ver, a ver. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Y yo cómo pillo esa? Aquí. ¡Piún! ¡Ay, no, no! Iba a coger el piún piún. Está hecho piún piún, pero bien. No, este mapa no. ¡Oh! ¡Angelo, la velocità! Cuando salgo del baño, ¿qué es lo que yo siento? Felicidad. Y velocità también. Vale, yo al menos siento velocidad. O sea, felicidad. Felicidad y velocità. Como vas a decir que pesas menos. ¡Ven! ¡No! ¡Hostia! ¡Hala, chaval! ¿Te ha gustado mi granada? Angelo, cabeza a cabeza, Angelo. ¿Quién morirá? Vamos, vamos. Yo no digo nada, pero mira qué rifle tenéis ahí abajo. Casma, confía en ti, va. No sé de qué me estás hablando. ¿De qué rifle tenéis? No sé. Uy, que te pillo el culincho. Ven aquí, al culincho. Cinta de gente que son bonitas. Vamos, vamos. Toma, te la doy. Mira qué dos. No la acampé, guarro. Uy. Mira, Angelo. Mira lo que hay ahí. ¡Angelo! No, no tarde. Vale, bien. ¡Adiós! Se ha matado. Se ha matado Paco. Adiós, Reclu. Adiós. Ojo, Reclu. Como vengas te mato. ¿Qué? Adiós. ¿Qué? ¿Qué dices, Reclu? Bueno, vale, vale, vale. Me ha gustado, eh. Casma. Porque te he matado. No, 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 no. Antes de que me matarás tú, el arma se me ha ido a suelo, he dicho. ¿Cómo? Ah, no sé, sí, no sé. Eh, todos para abajo, no seáis cabrones. Todos para abajo, perros. Todos para abajo, perros. Tengo una llave. No sé. Todos para abajo. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. A un nuevo pío más. Qué buena es ese arma. Sí. Es que si te toca ese arma, olvídate. Pero que yo no quería esta puta mierda, hombre. Ay, vale. Adiós. Adiós. Ay, va, qué suerte. ¿Quieres guerra, perro? Claro, perdón, perdón. Me alegro, me alegro. El puto Arkano me ha quemado y según me ha ido a quemar... ¡Arbitro! ¡Arbitro! Me he metido al agua corriendo. ¡Holi! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Pero si yo no tengo nada cerca, perros! ¡Pero bueno, Angelo! ¡Qué feo eso! En tu vida has disparado así de viento. ¡Te ha gustado! ¡Pues cógela con los dientes! ¡Qué picao, eh! ¡Ah, qué bien! ¡Hala, toma! Vení, vení, vení! ¡Vení, guacho, vení! ¡Toma! ¡Anda! De verdad, esto es en mi contra. ¡No! 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 ¡Para nada! ¡Qué va, qué va! ¡Ven aquí! ¡Ven, Reclu! ¡Toma, te lo paso! ¡Toma, te lo paso! Espérate, que ese arma no me gusta. ¡Ven, Reclu! ¡Ven! ¡Vení, vení! ¡What the fuck! ¡Pero a mí por qué! ¡Pero a mí por qué! ¡Ah, no me voy a dar! ¡Ah, vale! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Pero matad a Reclu, que yo no tengo puntos! ¡Me sirve! ¡No sé! ¡Me sirve! ¡No se! ¡Me sirve! ¡Pero me sirve! ¡Qué patrón! ¡No! ¡Que tiene la Biblia! ¡Que tiene la Biblia! ¡Que tiene la Biblia! ¡Corre! ¡Hajajaja! ¡Mira dónde está la Biblia! No quiero. Adiós. No mames, güey. Yo me mato. Te estoy de la igualdad. Estábamos muy sucios, así que... De nada ha servido. ¡Ala! ¿Quién ha puesto el fuego aquí? ¿Quién ha sido el inconsiderado? ¿Quién ha puesto fuego aquí? ¿Quién ha puesto fuego aquí? ¿Quién ha puesto fuego aquí? ¿Qué ha puesto todo aquí? Hostia, buena esa. Me han dillao bien, sí. Es bueno, Angelo. ¿Angelo tiene el juego? Sí, se lo ha comprado. O es Juan Remote. Se lo ha pillado porque le moló. ¿Dónde vas tú con esa granaten? ¿Dónde coño vas? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Hombre, hombre, tú. Pues soy dos hombres. Tú me dirás, ¿por dónde? Por donde nada se esconde. No sé si me entiendes. Por donde se amargan los pepinos. Justo. Pero no te mates conmigo. ¡Ahí va! Lo que había ahí, chaval. Cago en la cona. Cago en la cona. Me ha pegado esto. ¡Adiós! Me mata desde abajo el perro, Angelo. Pero Angelo Tronco. ¿Lo habéis visto? Se estaba muriendo él. Me ha tirado. Me ha tirado. ¡Joder! Qué linda de fuerza. Qué mentira todo, tío. Yo quiero esta. Quiero la de Pion 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 Pion. Pion 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 Pion. Pion 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 Pion. Pion 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 Pion. Joder. Me ha pasado lo mismo. Ahora con Reclun y antes con Kazma. He cogido el arma y de repente se me ha caído. Yo es que hay veces que lo doy tantas veces a la I. ¿Por qué le tiran? Madre, le ha disparado esos fuegos y de todo. Bueno, no sé cómo haya sido ese. No me he dado cuenta. Yo hay veces que lo doy mucho a la I y la suelto sin querer. Pues igual ha sido ese. A ver, si os quedáis los tres quietos, pues... Pues venga, Kuchiki, hasta luego, eh. Adiós, cabeza. No, 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 no. Pues nada, primero voy. Lamentable, lamentable, chico, lamentable. ¿Eh? Gracias, cabeza. Ahí va, ahí va. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos, que no tengo arma, no tengo arma. No tengo arma. ¡Ay, mi arma! ¡Dame la arma! ¡Adiós! ¡No! ¡Joder, pero estate quieta ya! Vamos a ver. Me he enfadado. Pero si con esa arma no necesitas ni apuntar. Ya lo sé. Oye, porque tienes la piedra moradarca, ¿no? Es que hay veces que se ven las piedras del... Yo creo que si no te pones peluca, se ve la piedra del color de tu pato. Creo, eh. Ah, pues a lo mejor puede ser. Creo que es eso. ¿Pero no te gustan las pelucas, Arcano? Eso no, tío. ¡Pion, pion, pion, pion! ¡Pion, pion, pion, pion! ¡Pion, pion, pion, pion! ¡Pion, pion, pion! ¡Hala! ¿Qué dices? Jefe, Arcano, tío. Me he quedado con tu cara. Mira, mira, mira. Ahí te maten. Ahí te maten, Arcano. Ahí te maten. Mira, mira, mira cómo te van a matar. Vení, vení. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hombre, hombre, hombre! Me alegro, tío. Me alegro, por mala sentencia. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Adiós! ¡Mua, mua, mua, mua! A ver. Este juego me encanta, ¿eh? O sea, es espectacular. Es que es un vídeo, ¿eh? Muy buen juego. Un doble tirabuzón. No, no, un doble tirabuzón has hecho. Venga ya, cabeza, déjame en paz, que no tengo arma. ¿Y a mí qué? Es un desgraciado. Ahí va, me lo ha quitado. Estoy protegido cerebralmente. Nooo. Toma. ¿Te ha gustado, cabeza? No he visto qué me ha pasado y me han muerto de repente. ¡Histos! No tengo mucho lado. Granadaco, granadaco, que te crió. No. Yo es que me pongo muy nerviosa con este fuego. No. Mierda, ¿ves? No, pero ¿dónde estoy? ¡Pero ¿dónde? ¡Joder! ¡Volando! ¡Adiós! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Andate! 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 ¡Mierda, voy y la tiro para abajo! ¡Anda! ¡Muchas gracias, cabeza! ¡Joder! 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 ¡Salve tranquila! Porque está el... ¡Piún, piún, piún, piún! ¡No, no puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Andate, andate! A ver... Me ha dado buen el andate, eh. ¡Qué puta mierda! ¡Ay! ¡Sorry, sorry! Estoy intentando sobrevivir, pero nada. ¡Hala, mira! ¡Una trompeta! ¡Corre! ¡No, es un saxo! ¡Pero si yo me he visto abajo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Me estáis engañando! ¡Espera! ¡Esa arma me gusta! ¡Gracias, Recklub! ¡De nada, hombre! ¡Hala, chaval! ¡Bien, Arkano, bien! ¡Anda! ¡Muy bien, Poshiki! ¡Muy bien, Poshiki! ¡Espectacular! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que os estaba esperando! ¡Ya, ya! ¡Ah, Poshiki! ¡Oh, Dios! ¡Si! ¡Si! ¡Oh! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Anda, coño! ¡Ven aquí! ¡Buena, buena! qué campera ella, qué campera ¿por qué? pero si es que en esta si me muevo me matáis ahí a machete a un punto, dejadme a un punto hombre venga, vale, me sirve me sirve quiere un puto punto, dice Angelo joder, has hecho unos cuantos holi holi, caracoli vamos a ver, vamos a ver a matar, eh, a saco, chavales que me escala, bro te echo todas, mierda no, 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 no que heavy, voy a ser una que cargar el puto ay, me creo que esta va mierda pues yo me quiero matar me ha servido, me ha servido ¿por qué ha tirado el arma? no lo sé por lo mismo que soy yo porque ha tirado joder, Angelo, va a muerte, eh, chaval va a muerte hay 10 puntos pues ahí lo tiene ya no se vuelve a repetir madre mía, chaval todos nos hemos puesto de acuerdo con la granada, yo creo, eh adiós, Angelo a ver, ¿quién ganará? adiós ar Ин倍 ahí va, chaval la senda pacifista jaja no, que tiene la biblioteca Dale, se la habéis quitado bien, me sirve. Hostias. Pero oye, no disparéis a mi cadáver. Bastante tengo ya, por favor. Adiós, adiós. Se ha puesto a recargar ahí en la sombra. Mira el tronco. Pero déjamelo al perro. Mira el tronco botando. Joder. Y no le mato. Y no le mato, madre mía. Qué buena puntería, de verdad estoy alucinando. No sé cómo nos levantamos las minas. Vamos a ver. Esto es lamentable, chavales. ¿Dónde estás? Ve aquí. He visto un pato evaporado, chaval. Pero bueno, pero cuanta hostilidad hacia mi persona, ¿no? No. Adiós. Mira el cabeza, que a gusto. Mira el cabeza, que a gusto. Qué bien caído. Se ha quedado empaquetadito y listo para el envío. Gracias por darme. Ya, ya, ya. Espera, espera. No, no, no. Arkano, Arkano. Espera, espera. No, no, no me mates. No me mates. Que me ha matado igual. Me ha matado igual. Sí, sí. La. Eso es más la. Que sí, que sí, que sí, que sí. La típica excusa, eh. Que voy con internet el móvil, cabrones. Pero si es que lo sabéis. La típica excusa. Venga, pues espérate ahí. Un ratillo. Venga, ya está, ya está. Pues sí, ya está. Corre. Pion, 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 pion. Pion, pion. Vamos, 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 Arkano. Esta es tuya. Pion, pion, pion. Pues espérate que el pion, 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 pion. Vení, vení. Vení. Ajá. Esa es buena. ¿Por qué la tiras? Porque esa no era la que te auto dispara. No, esa era la chiquitilla. Has pillado a las chiquitillas. No. Que tienen que re... Dispara, recarga. Dispara, recarga. Yo soy buena gente. Reclu, tío. Ni he ido por la pistola, cabrón. Ya, pero bueno. Anda. No puedo ni hablar, o sea... Mira, por el sumidero me fui. ¿Has visto? Sí, me alegro. Por mala gente. Como la mierda que eres. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Adiós, por el sumidero. Me quedé el día de a granada y no se ve a comer. Si un ninja, si un ninja, si un ninja. Joder. Hay que quitarle a ese cabrón eso. ¿Cómo que hay que quitarle a ese cabrón eso? ¿Cómo que hay que quitarle a ese cabrón eso? Joder. ¿Pero por qué? Porque lo quiero para mí. No. ¡Aaah! Lo quiero para mí. ¡Pégale un tiro, arcano! Hazme el favor. Así me gusta. Muchas gracias. Oh! Mierda, la he tirado mal. La ha tirado fatal. Mira, 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 por favor, mi cadáver. Eh, ¿y ese arma del delito? Ay, qué cabrón Qué hijo de perro Buen tiro Se ha desviado un poco, pero buen tiro Me sirve What? He coges el revólver Ven, ven Ven aquí, ven Que no tengo más armas, ven No, no No saben ni lo que están haciendo Pero bueno, vamos a ver Por qué mira hacia arriba el puto arma No son conscientes Hostia puta Arbitro Arbitro Oli Oli Ojo, ojo Angelo Ojo Eran dos y le has regalado el tercero porque ha rebotado No lo has escuchado Toma, el karma Pero por qué he tirado si le he dado Oye, pero si no me había dado Qué falso A ver, a ver Mi vida No, no, no 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 A ver Angelo Hasta que no gane no se queda a gusto Eh ¿Dónde estoy? Coño No me he visto Ahí en el suelo Ya, no, es que no me había visto Habla, ¿qué dices? Tiene la cara No me... Sí, sí Andate, andate Andate Joder 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 Me han fulligao, sí No Solo necesito un revolver, hijo de puta O esto también me sirve Joder Adiós 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 El maldito cubo de Dios La que me ha liado A iros ya de aquí Ay, no Adiós Yo le estaba enfadado Pero quieres dejar mi cadáver, por favor ¿Qué tenéis con mi cadáver? De verdad Helicóptero Helicóptero Hay ángelo que te quemas Pocho, pocho, pocho Hala Me convirtió en pollito para cenar Y encima me explota, pero bueno No es normal, ¿eh? Esto ya Mira que dos, mira que dos Mira que arma tenéis en el medio Buf A la cabeza A la cabeza Mira que dos Mira que dos A ver, a ver Me voy a tirar Joder Hola, chaval Madre mía ¿Cómo me has salvado? Se ha salvado bien Sí, adiós, cabeza A la, a la Hostia Está buscando nuevamente la victoria ¿Quién me ha matado? Alguien que ha dado un tiro con la Magnum Joder Tú sí que ahí escondías campeando, como siempre ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Campeando? Campeando como siempre Me encantan los Pium Pium Todos para abajo, todos para abajo Mierda Eh, pero oye, oye, había que bajar, perros Sí, ya me ha acabado Ah, que me ha dado con la espada Ahí va a decir, ¿cómo me ha convertido en Pium? Sube, sube Uy, el revólver, ojito No me esperaba eso, la verdad Te ha hecho pato Pato a la Gans Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, Reclu Por mala gente, ven, ven, por mala gente Te mereces, te mereces lo peor del mundo ahora mismo Espera, ¿y cómo me pongo, cómo me pongo el gorro? Aquí, ahora, ya está He desaparecido Ya tengo el gorro Ya tengo el gorro, ven, ven Ven Pium 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 Adiós Uy, la costa de suerte Sí, 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 ha sonado el clinde, pero vamos De milagrito No le he visto, es que no sabía ni dónde está el pico Me cuesta muchísimo encontrarme ¿Quién queda? Ah, está Ángelo allí arrinconado Pobre hombre Yo creo que quiere que... No, se ha servido, ya hay ¡Hola! Pues mira Lo llevaba sin recargar, me cago la puta No te ha ganado Se me va a la olla Dices de que quieres un alcanso de polla Bueno, chaval ¿Cómo? ¿Quién quiere eso? Reclu, porque se lo ha acabado de tragar, se lo ha tragado el espadón entero De verdad Realmente la cosa sería, ¿quién no quiere eso? Yo no, yo no, la verdad No, Arcani, ¿por qué no te has pillado el arma del medio? Que este tenía armadura Se lo ha acabado de poner Claro, cuando yo estaba en el medio, él no tenía armadura ¡Árbitro! ¡Holi! 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 Fíjate que decadencia, ¿eh? ¿Ojo? ¿Y yo cinco? A ver, algo habéis hecho ¡Joder, Ángelo! Está on fire, ¿eh? Me ha tenido que poner serio Mierda, los regalos ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me la han quitao! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Que no me he pedido nada para reír! ¡No! ¡Dame algo! ¡Vaya directo! ¡Muy bien! ¡Apa, pa, pa, pa! ¿Qué es eso? A buscar de los regalos ¡Bien! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Ahí va! ¡La chaval, cómo te la ha quitado! ¡Noooo! ¡Qué puta mierda de armas, tío! El lanzallamas, no lo vuelvo a coger el puto ¡Claro, es que la estira decía dónde ibas! ¡Eso es una mierda! Es un mierda que fiepa ¡Ah, bien! ¡Vaya combo! ¡Uno tira la Claymore y el otro me tira una granada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero por qué has sido tú más rápido si le eché el...? Pero bueno... ¡Hostia! ¡Viva, chaval! Te ha quedado... ¡Defenso! ¡Hala! ¡Qué buena esa! ¡Wiii! ¡Muy bien! ¡Qué novista! El truco está en usar... Eso como jopeta El secreto está en la masa, cabeza ¡Ah! ¡Toma por culo, tío! ¡Pero esto qué es! ¡Pero mi no, perro! ¡A mí no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Andate, andate! ¡Ay! ¡Pero por qué! ¡Corre, corre, corre! ¡Que vale! ¡Qué injusto! ¡No sé cómo coño me he quemado ahí! ¡No he visto nada! ¡No. ¡No vale! ¡No vale, no vale! ¡No! ¡Pues nada! ¡Andate, andate! ¡Cabeza, andate! ¡Andate! ¡Andate! ¡Grandpa! ¡Oh! ¡Andate! No, 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 no. ¡Me has quitado mi arma! ¡Era mía! Reklu, tío, no te la mereces, ¿lo sabes? Porque te he quitado la llave. ¡Adiós! ¿Pero por qué le vas sacándome el culo? Eso ya es más raro, ¿eh? Vamos a abrazar a toda la gente que le dispara. ¿Qué dices, tío? ¡Qué mentira! Eh, what? ¡Adiós! ¡Adiós, Arkano! ¡Qué buena! ¡Buah, otra vez este nivel! ¡Joder, la he cogido en brazo, chaval, la granada! Sí, y mira, y yo aquí... ¡Adiós! No, no, es que no la he visto. ¡Qué es lo puto, el Arkano! Nunca subestives el poder de una granada, ¿eh? ¡No, y tanto que no! Si tenías hambre de Karmann y le damos un pollo. Pero qué maldad, así lo cago. ¡Madre mía! ¡Se ha vuelto loca completamente, chaval! En cuanto sale una arma. ¿Qué ha habido en esos disparos, eh? ¡Se ha vuelto loca! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡No, no! ¡No quiero morir! ¡Uy, voy, voy! ¡Socorro, socorro! ¡Socoglito! ¡Ahí va, mira la otra, que está ahí escondido en la esquina! ¡Ahí va! He pasado justo entre medias del fuego cruzado. ¡Tiquete, tiquete, tiquete, tiquete! ¡Tiquete, tiquete, tiquete! A ver. Tengo miedo. ¿What? ¿Y el escopetazo que te he dado? ¡No! ¡Mierda! ¡Angelo, buena! ¡Vamos, Angelo! ¡Mátale, matale! ¡Toma! 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 ¡No es en mi contra! ¿Tú lo ves normal? Yo no lo veo normal. Yo no. Yo no lo veo normal. Ha ganado Angelo, creo. Yo creo que sí, eh. Pues que sí. Yo creo que sí. Este puntito. Muy bien, cabeza pesa, eh. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Angelo, Angelo! ¡Hostia! ¡Qué peligro, chaval! No me mates, Arcanor. No me mates, Arcanor. Pero ¿por qué todos vais a por mí? Dejarme, por favor. Dejarme vivir. ¡Llevo, llevo, llevo, llevo! ¡Llevo, llevo, llevo! ¡Corre, bátalo de recta! ¡Ah! Ni se... Ni se... Ni se te ha entendido lo que dices. ¡Vamos, Arcanor! ¡Uy, usted! ¡No, no, 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 no! ¡Angelo, pobre Angelo, tío! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Empate a nueve! ¡Empate a nueve, chavales! Va. Sí. Porfúnate tú, cabrón. ¡Bala! A ti no te quedaban balas. Estoy cabreado ahora mismo, ¿eh? Te atiene balando un disparo, ¿no? He de avisaros. Dos. ¡Hijo de puta con suerte! Yo tengo miedo. ¿Dónde me muevo? ¡A tomar por culo! Angelo ha hecho el kamikaze ahí, un poco. ¡A la verga! ¡A la verga, Lupe! ¡A la verga, Lupe! ¿Te empató, güey? Sí. ¡Dios! ¡Ah, ¿cómo ataca eso, hijo?! ¡Aaah! ¡Oh! Por la espalda. Por la espaldaca. Lo va ganando. Sí. Cuidado. ¡Oh! ¡Cabre! Ella también quiere huelga, pero... ¿Quién me habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Cómo lo habéis hecho? ¡No! ¡No! ¡Que no tenía arma ya! ¡Ni adiós! ¡Ni adiós! ¡Qué perro! ¡Cómo se ríe además el cabrito! ¡No! ¡No! ¡Déjame vivir, cabrón! ¡No quiero saber nada! ¡No! ¡Madre mía! ¡Nos habéis pagado aquí todos por mis platanos, tío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que yo estoy aquí abajo! ¡Ojo! ¡Que yo no me he muerto! ¡Oh! ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Tengo el arma guapa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, reclú! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Vienes o voy yo? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, voy, voy, voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, pero no te vayas! ¡Pero no te vayas! ¡Vení, vení! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Qué perraco, hijo de...! ¡Jajaja! ¡Venga, Yela! Esa es la cheto junto con la de los lazos. Pero, vamos a ver. Vamos a ver, Ángelo. O sea, Ángelo, no te mates tú solo, Ángelo. ¡No pierdes, mi vida! ¡Hala! ¡En el aire, perro! Bueno, 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 bueno. ¡Se acabó! ¡Lanzamiento profesional! ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Acaso importa? ¡Uy, Ángelo! ¿Acaso importa? Dice, hijo de perro, eh. Pero, vamos a ver qué clase de personaje. Ángelo la tiene tomada conmigo, eh. Bueno, todos la tenéis tomada conmigo, realmente. No está bien con mi cadáver, que me habéis tirado dos piñas. ¡Qué rico! ¡Bueno! A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Uy! Pero, que me toca. Que me toca una piedra. ¡El peñasco! A ver... ¡Pero, mi hijo de puta! ¡Oh, no, no! ¡Jajajaja! ¡Iba el caro pegando botecitos! ¡Adiós! ¡Joder! Muy buena, eh. Vais a estar muy igualados, ¿no? Yo creo que sí. Espérate que igual ha ganado Ángelo, creo. Yo creo que ha ganado Ángelo. No sé por qué me da miel la nariz, eh. Eh, eh, eh. Mira, puñetazo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. A ver, a ver. Un, dos, dos, dos. ¡Qué lanzamiento, eh! Ya ves. ¡Ojo! Bueno, yo estoy orgullosa que he dado tercera. Un tercer puesto. Está bien, está muy bien. Oye, porque yo el último cercano que he hecho los mismos puntos que yo. ¡Joder! Para lo manca que soy. ¡Ángelo! ¡Muy buena! Sí, señor. Pero esta copa es mía, eh. Espectacular, Ángelo, eh. Victoria Moral. Hola, dámela. Hola, lático.